Estamos haciendo un gran sacrificio. Bueno, esta noche queremos conmemorar y queremos mostrarles la nueva imagen de la botella. La voy a acercar para que la podamos ver y hablar con tu ruido. La verdad que a este gran whisky a medida que pasó el tiempo le hacía falta una imagen que fuera a la par de él, ¿no? Y entonces en conmemoración a Alexander Walker que en 1867 creó el Old Highland Whisky se creó esta nueva imagen. La nueva botella tiene algunos atributos. El logo de la casa está tallado directamente en la botella y el logo real de Inglaterra está grabado en la botella. También tiene una numeración y esta botella pertenece al First Bottling de Johnny Walker. La han llegado bien poquitas a Puerto Rico y hoy tenemos una aquí. Y está firmada por Sim Beverage que es el Master Blender. Les voy a contar un poquito de qué se trata Blue Label, ¿no? Blue Label es este gran whisky producto de lujo. Es un whisky diferente a todos los demás de la casa Johnny Walker. Es la cúspide de la casa. Y es un whisky, realmente la gran diferencia es que es un whisky artesanal, es un whisky elaborado con la experiencia de un blending de esta familia que ya lleva 190 años haciendo blend whiskies. Y esos empiezan, hace 190 años, con una pequeña tienda y John Walker con alrededor de 15 años. La tienda tiene una tienda de tés. Y tenían los diferentes whiskies escoceses, pero para lograr una homogeneidad, una constancia en calidad, empezó a mezclar whiskies. Y bueno, con esa experiencia de 190 años, hoy Sim Beverage sigue haciendo este whisky artesanal. ¿De dónde proviene el Johnny Walker Blue? Johnny Walker Blue es una barrica de cada 10.000 de la reserva de whisky más grande del mundo. Johnny Walker tiene una reserva de whisky de 8 millones de barricas. Son un montón de barricas, Johnny. Son muchas barricas. Una de cada 10.000. Estos Rare Cask solamente pueden ser Johnny Walker Blue. Y algunas de estas barricas pertenecen a destilerías que ya no existen. Son realmente whiskies que, por eso lo hacen tan exclusivo, no son whiskies que, pequeñas partes o partes de este whisky son, no lo vamos a poder volver a probar. Así que es el trabajo de Jim y hacer este mismo. Así que, un gran whisky como este tiene su método especial, su forma, necesitaba una forma especial para beberse. Pero antes de que vayamos al brindis... Y gracias. Yo, en nombre de Méndez y compañía, y Ruth Chris, queremos regalarle a Miguel Cotto esta botella de luz. Una gran pelea. Y felicitaciones por haber roto la cara. Muchas gracias por tu presencia. Y bueno, y alguna de estas botellas especialmente numeradas, de Fess Bottling, que junto con el Glorifier, queremos, en nombre de Méndez, queremos regalársela a Francisco. ¿Está por ahí? Francisco. ¿Qué bien. Pues es. Tenemos que ustedes la tengan aquí. En el negocio. Muchas gracias por su auspicio y por dar la oportunidad de estar aquí con... Gracias. 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 Gracias.